Nacida en la Ciudad de México, concretamente en Donceles 60, Elvia Martínez Verdalles provenía de una familia de Alcurnia de Guanajuato. Su abuela tenía en Silao dos propiedades importantes, dos haciendas, que sin embargo al paso del tiempo le serían arrebatadas en el escenario del reparto de tierras. Pero bueno, ella había sido abandonada por el padre, era muy chica cuando finalmente el padre decidió buscar otra vida y entonces ella a los 16 años estudiaba y trabajaba. En las mañanas iba a un colegio llamado Miguel Hernández de Tejada donde aprendía básicamente lo que era la contabilidad privada y lo que eran las labores de secretaria. En las tardes trabajaba como secretaria particular del director general de Petróleos Mexicanos y bueno, en ese escenario llegaría la cita con el destino. Y bueno, pues resulta que el arquitecto Mendiola había sido comisionado por el regente entonces de la ciudad, el jefe del departamento del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez, para realizar una fuente en algún lugar de la Ciudad de México que tuviera bastante realce. Se había pensado que se instalaría concretamente en la entrada del Bosque de Chapultepec, es decir, en la confluencia de las calles de Lieja, de Ródano y bueno, pues donde están justamente los leones que en alguna forma vigilan el acceso hacia el bosque. En este marco, el presidente Manuel Ávila Camacho había decidido que no fuera una cuestión de carácter histórico, que era el signo distintivo del Paseo de la Reforma. Entonces, se pensó que podría ser una figura emblemática, concretamente la Diana Cazadora, pues la diosa de la casa de los romanos, solo que en lugar de apuntar hacia los animales, la flecha, el arco, apuntaría hacia el cielo, la flechadora de las estrellas del norte.